Las rutas accesibles por la Sierra de Calderona son rutas de montaña que pueden ser disfrutadas tanto por personas con discapacidad o diversidad funcional como por personas sin discapacidad o diversidad funcional. ¿Cómo pueden las personas con movilidad reducida acceder a estas rutas? Pues gracias a la silla oruga que tenemos, que al final es una silla de ruedas con tracción oruga, que lo que posibilita es que estas personas puedan acceder a la naturaleza de manera cómoda, segura y con total confort. Hemos creado una fórmula en la que en vez de adaptar la naturaleza a nosotros, ¿por qué no nos adaptamos nosotros a ella? Entonces hemos conseguido innovadores recursos como la silla oruga todoterreno, que es una silla de ruedas que posibilita que las personas con movilidad reducida puedan desplazarse por entornos naturales y hemos creado itinerarios que se acoplan perfectamente a este recurso. A día de hoy tenemos cinco itinerarios por la Sierra de Calderona, aunque no descartamos a abrir más. En cada uno de los itinerarios podemos disfrutar del factor común, que es la naturaleza y el entorno natural con todo lo que eso conlleva. Y después cada ruta tiene sus peculiaridades. Podemos ver castillos, podemos ver fuentes. Al final son rutas llenas de patrimonio histórico, cultural y sobre todo de la flora y fauna natural que tenemos aquí en la cuesta mediterránea. Tenemos 23 itinerarios distribuidos por toda la comunidad valenciana en los que intentamos tener una oferta que se acople a cada estación y a cada época del año. Es decir, tenemos rutas de montaña, tenemos visitas a yacimientos, tenemos excursiones a playas que de normal no son accesibles, pero con nosotros es accesible hasta el baño inclusivo. Con lo cual lo que intentamos es tener una oferta abierta y que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar de un turismo de calidad en el entorno natural de la comunidad valenciana. Me llamo Jamu Moro de Cuenca, soy el fundador de Turismo Adaptado V3 y os invito a disfrutar de estas rutas inclusivas en el corazón de la Sierra de Calderona o a disfrutar de cualquiera de nuestros itinerarios en los enclaves naturales que tenemos por toda la comunidad valenciana.